Buenos días a todos, estamos hoy en la cabaña Los Lapachos, en el centro de los esteros Liberá. Mi nombre es Esteban Grasso, administrador y encargado de profesión ingeniero agrónomo. Hoy le estamos dando la bienvenida no solo a su programa, sino a más de 30 embajadores. Por eso van a encontrar por ahí la estancia un poco revolucionada. Pero más que nada el objetivo es mostrarles lo que estamos haciendo desde hace varios años. Esto viene de familias que fueron pasando a lo largo de la empresa, trabajando con genética. Y hoy nos encontramos desarrollando dos proyectos, si bien las condiciones no son las ideales, un poco adversas, pero creemos que tenemos la genética y la capacidad de desarrollar un animal. Hoy, como ustedes verán en el fondo, tenemos los Brafford. Apostamos al Brafford porque esta zona es fuerte en Brafford. Nos gusta además, una raza que si bien no es de las más fáciles de desarrollar, sino de las más complicadas, estamos trabajando fuerte. Y después con los caballos, estamos con los sangre pura de carrera. Absorbimos gran parte de los aras más importantes de la Argentina. Ya me sé La Quebrada, La Pasión, Santinés. Y con los cuartos de milla tenemos dos padrillos que son de lo mejor, reconocidos por su nombre, Tacuchini Cambaporá. Y bueno, empezamos, empezó esto como un hobby, y ese hobby empezó a ser como somos nosotros la empresa, en cada uno de los aspectos, cada uno de los aspectos, cada uno de los más profesional. Y dijimos, ¿por qué no? Y nos animamos, y los animales los empezamos a cuidar más de lo que los cuidábamos. Y ustedes recorrieron el campo, y está a las claras que el animal acá se desarrolla a pasto, y a una sal proteica, y nada más. Eso hizo que, digamos, sí, y empezamos a trabajar. No estamos en una zona donde se pueda hacer maíz, no se puede hacer alfalfa. Acá los animales tienen que engordar a pasto. Entrar a un camión es complicado, ustedes lo vieron. La logística es extremadamente complicada, pero dijimos sí, y en eso estamos apostando a eso. El campo, esta estancia, tiene una extensión de 3.000 hectáreas, en un 90% son pinales, que ya están para su corte. Y después tenemos otra estancia a cada 20 kilómetros, contra el río, que es así 100% forestal. ¿Y por qué? Porque la empresa, uno de los objetivos también es el aprovechamiento de la madera. Así que es medio que vamos haciendo un proyecto mancomunado. Ustedes pueden ver que los corrales que tenemos hoy están todos bajo el pino. La caballeriza, que ustedes tomaron imágenes, está hecha de la madera que sale de acá. Entonces estamos con ese desarrollo sustentable, por así decirlo, sumado al lanzamiento de un hotel ecológico pronto a construirse. Ya tenemos habitaciones de una casa antigua que estaba la propiedad, en la cual desarrollamos... No hicimos grandes inversiones para que quede lo más natural y más histórico posible, sí dándole las condiciones de hoy, porque avanza todo. Entonces tienen su aire acondicionado. Y después la comida y demás es lo típico, lo que comemos todos los días nosotros con los muchachos, que no sale del menú correntino, del chipaco erito, el enbaipuj o algún guiso, pero de eso no sale. Entonces queremos mostrar eso. Estamos en las puertas del obestero Liberá, donde sufrimos inundaciones, sufrimos sequía, como en cualquier lugar. Y adaptándonos, aprendiendo todos los días, aprendiendo de los que ya estaban. Nosotros no somos los originarios acá, yo soy entrerriano, el equipo veterinario también, uno de Entre Ríos, otro de Misiones. Y después vinimos acá, Corrientes nos recibió muy bien. Las familias que están a la vuelta de la estancia, los dueños y demás, nos recibieron muy bien. Así que creo que vamos por buen camino. Este año teníamos proyectado ir a competir. Queremos empezar a competir en primera, como nos dicen todos, entonces creo que nos vamos a tomar una pausa un año más para trabajar. Si bien tenemos animales que podrían hacer un buen papel, creemos que tenemos que ir directamente a ganar. Y con los caballos lo mismo. Nosotros tenemos una caballeriza en Buenos Aires, donde los caballos que se producen acá van a Buenos Aires. Por ahí para la gente que no es tanto del sangre pura de carrera, es complicado, porque es una zona que no es libre de anemia. Entonces mantener este establecimiento, uno de los pocos, que tiene libre 100% de anemia, leptospira, piroplasmosis, entonces eso también hace un control exhaustivo de los trabajos diarios de los muchachos, para no contaminar, no contagiar todos los animales y perder esta inversión. Y con respecto a los animales, creo que peor zona para desarrollar el Brasford, a mi entender, no hay. Estamos en una zona donde la garrapata está en todos lados. Entonces, esa es una. El pasto, los suelos, ustedes lo vieron, son suelos arenosos, donde acá no hay fósforo, no hay materia orgánica, no hay nitrógeno. Entonces, bueno, desarrollando productos con una empresa de Brasil, donde mejoramos la pastura. Pero no es una fertilidad del suelo, sino que apostamos a mejorar la calidad del pasto. Entonces, estamos con un fertilizante líquido para el suelo y este mejorador de palatabilidad, que también estamos desarrollando. Y como les digo, con pantallas solares para lo que es la estancia, porque también es complicada hasta la energía. Entonces, tener nuestro laboratorio, que ustedes lo vieron acá a mi izquierda. El laboratorio, las máquinas se compraron, están en corrientes montados, con una cuestión de logística. Para ahora, si Dios quiere, montarse de acá a unos próximos meses, con una inversión que superó los 300 mil dólares, para hacer directamente lo que es la transferencia. Hasta ahora nos estaba haciendo botier, nos sigue haciendo botier, estamos aprendiendo de él también. Así que, después, como les digo, tenemos genetista, una persona reconocida a nivel mundial, como es Jesús Larré, más que nuestro genetista, un amigo. Y después, gracias a Dios, nos hemos rodeado de gente, yo creo que de la gente del medio, que no es fácil, de gente excelente. Gente de la que aprendemos todos los días, los empleados, yo digo que no son empleados, sino que es una familia. Está el empleado más viejo, que es el hermano más grande, y después está el hermano más chico, que es el mío. Y después así, todos los días. Acá, te digo, me emociono porque es así. Todos los días nos juntamos, desayunamos, dejamos a la familia de lado, y venimos y le metemos roca. Como les digo yo, dale muchachos, dale, dale, porque no nos queda otra. Yo vivo a 700 kilómetros, mi hermano también, el chico de Misiones, vive a mil, así que somos solos los tres. Y después el equipo que nos abre las puertas, te digo, no puedo hablar porque es así. Bien amigos, se nos ha acabado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su compañía, y hasta una próxima edición de Río Cuarto Agro. Auspiciaron este programa. 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 Gracias.